La ciencia no hay que tenerle ningún miedo por muchas razones. En primer lugar porque es divertida, no a nivel de un profesional, pero no es necesario para eso. Hay infinidad de libros que puede leer la mayor parte de la gente. Es mucho más divertida y variada que la mayoría, por ejemplo, con perdón de las novelas que se escriben, porque además te sorprende. Luego hay que perderle el miedo por una cuestión práctica, porque vivimos en un mundo rodeado de ciencia y tecnología. Y ignorarla, ignorar la ciencia significa ir desprotegido por ese mundo. Hay que perder el miedo a la ciencia porque nos dignifica. Es aquello que nos diferencia, sobre todo, de otras especies animales que existen en el planeta. La capacidad del pensamiento simbólico que se manifiesta, sobre todo, en el pensamiento científico, en el identificar leyes y fenómenos en la naturaleza, es algo, un patrimonio solo de homo sapiens. De manera que, bueno, interesándonos por aquello que más nos caracteriza, hacemos honor, nos hacemos honor a nosotros mismos. Recuerdo vagamente haber leído y además leído varias veces una biografía de Albert Einstein, ya siendo madurito. Hay algunos libros que recuerdo, uno que me deslumbró absolutamente, y el autor, además, es para mí un icono. Es uno de Stephen Jay Gould, el biólogo evolutivo de Harvard que ya nos dejó, La falsa medida del hombre. La falsa medida del hombre es un libro maravillosamente escrito, como todos los de Stephen Jay Gould, pero es un libro de ciencia, pero que además, al ser, además de ser un libro de ciencia, es un libro profundamente humano. La historia que narra ahí es los prejuicios, los errores que se cometieron con todas las tragedias personales que implicaban en la medida de la inteligencia de las personas. Yo soy muy amigo de las biografías, y si son autobiografías, ya es algo que las buenas, pero en general hay muchas buenas autobiografías de científicos. Recuerdo con gran placer la de Santiago Ramón y Cajal, que es como un libro de aventuras. La vida de Cajal dio para mucho los recuerdos de Cajal. Luego también hay un libro, la autobiografía, cuyo título ya solo atrae es el elogio de la imperfección de la neurocientífica, premio Nobel de Medicina o Fisiología, Rita Levi-Montaccini. La autobiografía, las notas autobiográficas de Einstein, breves y sobre todo orientadas a la ciencia, a su física, a la física que hizo, también me resultaron fascinantes recuerdos, casi literalmente, un pasaje de ese libro. En un hombre de mi especie, lo importante no es lo que siente o lo que sufre o goza, sino lo que piensa. Cimavera silenciosa, de Rachel Carson. Es, digamos, un libro también muy hermoso, pero con una carga profunda. Es un ataque frontal y conmovedor al uso de pesticidas. Ese es un libro que yo creo que se debería utilizar como libro de texto obligatorio en los colegios e institutos. Mi visión del mundo, mi visión del mundo, que es una visión en la que la ciencia es protagonista, está en un libro que, bueno, va a caballo entre la divulgación, pero que, aunque se califica de divulgación, es mucho más para mí. Es un libro, además, muy querido por mí, porque lo escribí, bueno, yo lo escribí, pero va acompañado de ilustraciones de un querido amigo que ya no nos acompaña, Antonio Mingote. Solo por las ilustraciones yo me gustaría tener el libro, es Viva la ciencia. Ahí cuento, pues, lo que es la ciencia, los principales hitos en la historia de la ciencia y en nuestro pensamiento. Perdón por la autorreferencia. Mi consejo sería que cualquiera vaya a una buena librería, se dirija a la sección de ciencias y explore, que encontrará muchas posibilidades para hacerse una persona mejor, más digna de la especie a la que pertenece, también que sabrá defenderse mejor en el mundo y, por último, tendrá una idea mejor, menos deforme de lo que es la cultura, porque la cultura es una vergüenza que se tenga que recordar esto, que la ciencia forma parte de la cultura. La cultura no es solo Homero, Cervantes, Shakespeare, Ortega, Petito sean, por cierto, esos nombres, la cultura es también Einstein, Newton, Darwin, Koch, Baster, Feynman, Murray-Gellman, e infinidad de otros.